Este árbol es una conmemoración de lo que es para nosotros la Navidad. Las Madres de los Desaparecidos realmente no celebramos ningún día, y mucho menos la Navidad. Para nosotros es una fecha muy dolorosa. Entonces para nosotros no hay nada que celebrar. Nosotros conmemoramos el día con la foto de nuestros hijos en el árbol para que las autoridades vean lo que han causado todas sus corruptelas, la corrupción de la que ellos se han rodeado y la que han impuesto, toda la violencia, toda la inseguridad que han permitido a ellos en Veracruz. Porque por constitución a ellos les correspondía la seguridad del Estado y no han hecho absolutamente nada. Y esto es un recordatorio para las autoridades y a la vez para nuestros hijos, para que sepan que su mamá está con ellos, que estamos presentes y que ellos están presentes.